Mi abuelo, desafortunadamente desde la partida de mi abuelo no pude estar con él porque estaba jugando por acá y sabía que el día que me tocaba venirme en enero, posiblemente sería la última vez que lo veía porque estaba en unas condiciones ya muy críticas y un detalle bien especial que me dio el Cristo que él todo el tiempo utilizó en su pecho y me lo desregaló. Es un momento muy emocional, me llena de muchos sentimientos al hablar de esto. Y una vez estando ahora, este año estando en Miami, en un bote, el Cristo me tiró al agua y se me rompió la cadena y se me cayó la cadena al fondo del mar, al fondo pues podíamos hablar que tenía alrededor de, yo digo que yo mido 6 y 1, eso podía tener, hablando en centímetros, no sé cómo decirlo, eso podía tener más de 4 metros de profundidad, era bien alto. Sí. Y yo le dije al tipo que yo no me movía de ahí hasta que yo no lo encontraba, me puse una careta y empecé a hundirme. Como 20 veces me hundí, llegó un momento de que me rendí, me senté en el bote nuevamente y empecé a pensar y decía, pero no puede ser posible que yo vaya a botar eso tan valioso para mí. Sí. Y seguí hundiéndome, seguí hundiéndome y llegó el momento de que en una de esas que me hundí, el oxígeno nada más alcanzaba para llegar al fondo, tocar la arena y volver a subir. Y en una de esas cuando me hundo, donde me hundí, precisamente el cristo estaba debajo de mí. Pero hablando de este técnico, se puede confundir que esto quizás es lo que habían dicho, lo que habíamos hablado de traer ex jugadores ahí para manejar a los jugadores y no ser realmente un técnico, sino más bien un capo. Él no es así, él sí tiene su estilo definido. Jugó, era técnico de Southampton, en Inglaterra, de Everton, los rivales de Liverpool. Valencia, España fue. Valencia, o sea, él ya tiene una trayectoria. Tremenda trayectoria como jugador, tuvo muchas glores con Barça como jugador. ¿Cuántos años tiene él más o menos? Él debe tener como unos 50 o algo, ahí busca ahí. Pero te voy a decir algo, para mí esto no cambia mucho, no cambia mucho. Cambiar el técnico no cambia mucho. Yo lo dije cuando estuvo Valverde, porque los fanáticos de Barcelona le querían echar todas las culpas a Valverde. La razón que no hemos jugado esta temporada es que ese Valverde, ese Valverde se complica, Valverde no sé qué vaina. Como si él tuviera toda la culpa del Barça. Y no es verdad. Mira lo que pasó, otro técnico bueno. No increíble, pero Quique Setién es un técnico bueno. 57 años. 57 años. Tenía razón, 50 y algo. Quique Setién, buen técnico, pero tampoco puede ser un milagro. Estamos hablando que esto es un problema del sistema, desde los jugadores hasta el presidente. La gente sí se ha preguntado por qué las iglesias no las han abierto. De todos modos, la cantidad de gente que puede haber en una iglesia es un poquito más complicado. Creo que también tienen que cambiar la ventilación del aire acondicionado. No es tan simple. No es tan simple como es. Yo dudo que la intención es dejar de último a Dios. Ese no es el propósito. Exacto. Y aunque mucha gente se está aprovechando la situación para empezar a decir que básicamente es un complot del diablo. Ahora, yo pienso, porque la comparación que tiene más sentido no son los moteles. Es más bien los cines. Los teatros. Pero lo que pasa es que en el cine, antes de empezar, no hay una canción que sale donde tienes que saludar a todo el mundo en el cine, como hay en una iglesia, ¿me entiendes? Pero eso puede cambiar. Y además, si la iglesia se comprometa a tener todos los aspectos de bioseguridad, yo no veo por qué no abrir la iglesia. El punto es que muchas iglesias tienen más de 600 miembros. Y entonces cuando entras... Difícil. Por ejemplo, yo vi una en España donde tienes que estar así, de pie, no puedes ni alzar las manos, no puedes ni saludar, y el pastor tiene que estar bien lejano de ti. Pero es que yo digo, de todos modos las iglesias tienen una ventaja. Los servicios virtuales se prestan, ¿verdad? Exacto. En cambio, en cambio, los cines no pueden, los moteles no pueden, los restaurantes tampoco. De lo que yo sepa, los moteles no se pueden. Creo que Inter es el mejor equipo. Sí. O sea, tiene más talento que Sevilla. Al mismo tiempo, yo no creo que he visto en los últimos siete años a Sevilla perder un partido en la Europa League. O sea, yo no recuerdo la última vez que lo vi. No digo que no haya pasado, pero que yo lo vi personalmente. Porque es que ellos ganan la Europa League. ¿Cuántos tienen en los últimos diez años, Guti? Como cuatro. Sevilla tenía los tres de seguido donde ganaron en Liverpool el último. Ajá. Y después ganaron, creo que un cuarto, pero no de seguido. No, antes. 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 Porque el último fue, ese último de los tres de seguido fue el último título que ganaron en Europa League. Entonces, si yo soy Sevilla, yo me siento cómodo. Europa League es mi casa, prácticamente. No sé por qué. Ellos siempre se lucen. No sé. Ellos tienen una vaina ahí con la Europa League. No sé por qué no.